Shalom y bienvenidos a todos a la raza Alonso Teferri, reportando para la Sociedad de León de la Trío de Judá. Bienvenidos a todos a nuestros canales en YouTube, LJ Society Issachar, LJ Society Español. Es lunes, abril 24, 2017, son las 2.54 minutos AM. Ahora, como habíamos prometido en una presentación anterior, quedamos con que íbamos a traer al frente un estudio de acuerdo o basado al uso del título Hijo del Hombre. Así es que, como prometido, aquí estamos para cumplir. Igual hicimos otra promesa, que íbamos a guardar todas las presentaciones o todos los estudios, incluso las lecturas, los estudios de acuerdo a las lecturas semanales, lecturas de sábado, Rastafari, que todo, o sea, incluyendo esos estudios, que todo lo que trajeramos al frente íbamos a hacerlo, pero íbamos a recibir de lo que presentemos como tema principal la conexión con esta fecha, 5 de mayo, mayo 5, y todo lo que podamos traer al frente en forma, en la forma, con relatividad, de acuerdo a lo que nosotros continuamos insinuando ser una fecha de grandísima importancia. Entonces, la promesa que habíamos hecho es que desde cuando la hicimos hasta la fecha, mayo 5, 5 de mayo, íbamos a asegurarnos que toda la presentación, todo el estudio que trajeramos al frente sea en relación a este evento y la gran significancia de esa fecha. Ahora, sin más tardanza, regresemos al tema Hijo del Hombre. Ahora, incluso cuando pausamos la otra presentación porque se alargó, nos dimos cuenta que quizás no estábamos tan preparados para hacer una conexión con este tema Hijo del Hombre y su relatividad al tema que vamos a guardar hasta la fecha, es decir, 5 de mayo, mayo 5, y todo lo que embarca este nuevo día. Ahora, creíamos eso, pero rápidamente, pues, nuestro Dios Jarrastofari, pues, nos dio el alivio de la tranquilidad de saber que hay bastante que podemos traer al frente que pase la conexión o conecta los temas directamente y de una manera muy eficaz, importante, incluso. Ahora, ¿dónde empezar? Básicamente, podíamos mencionar que esta presentación se puede relacionar al estudio de Shabbat que se aproxima, es decir, el que le corresponde a Abril 21, oh, disculpen, creo que estoy un poco atrasado, a mal parecer, vamos a ver, vamos a ver, ¿por qué tengo esto? Aquí estamos, estamos al 24, quizás me equivoqué de la, no, 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 no me equivoqué de la fecha. Bueno, sea lo que sea, mantengo el hecho de que esta presentación del tema es Hijo del Hombre y, pues, se puede relacionar a el estudio para Shabbat que correspondió a Abril 21 al 22, 2017, el cual era, si no estoy equivocado, es un estudio doble porción, es decir, se leen o se estudian dos porciones de Shabbat dentro de ese sábado, lectura semanal Rastafari número 27, titulada en el hebreo Tazria, en el español, creo que era algo por el sentido de cuando la mujer concibiere, y, pues, la lectura semanal Rastafari número 28, en la cual es titulada, creo que, Metzorra, en el hebreo, y en el español, la ley del leproso. Ahora, ¿cómo es que se relaciona? Pues, simplemente porque las lecturas, las lecturas fue lo que nos llevó a hacer, pues, lo que nos llevó a encontrar necesidad de, pues, de una vez, mencionar y elaborar acerca del tema este, el Hijo del Hombre. Por ejemplo, las lecturas para estos Shabbats, bueno, al menos para el Shabbat número 27, titulado Tazria, cuando la mujer concibiere, las lecturas para el Nuevo Testamento, y menciono que son dos pequeñas porciones, son estas, el Santo Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículo 8 al 13, y el Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 8, versículo 1 al 4. Ahora, en ambas lecturas o porciones de estudio, encontramos que hay relación en el sentido que es alrededor del mismo tiempo o la misma temporada. Es decir, no sé si sea el mismo año, pero es alrededor del mismo tiempo que se llevan a cabo estas escrituras. Por ejemplo, en Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo 8 al 14, creo que era, Dice, es cuando, pues, ¿qué dice aquí? ¿Qué dice aquí? Parte Jesús el pan y da gracias y da de comer a muchos. Y de hecho, estamos viendo, estamos viendo las escrituras en inglés, así es de que no quedamos satisfechos con lo previo dicho. Así es que nos dirigimos a la escritura en español, para ser un poco más exactos, y dice, empieza diciendo, Dísele a uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, a ver, un muchacho está aquí que tiene cinco panes de cebada y dos peces, y dos peces, y dos peces, y dos peces, más que es esto, entre tantos. Entonces, Jesús dijo, Haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y recostaronse, como número de cinco mil varones. Curioso, tenemos el número cinco. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, repartió a los discípulos, y los discípulos a los que estaban recostados, así mismo, de los peces, cuanto querían. Y como fueron saciados, dijo a sus discípulos, Recorjed los pedazos que han quedado, porque no se pierdan nada. Cogieron, pues, y hinchieron doce cestas de pedazos de los cinco panes de cebada, que sobraron a los que habían comido. Y, pues, aquellos hombres, entonces, como vieron la señal que Jesús había hecho, decían, Este, verdaderamente, es el profeta que había de venir al mundo. Bueno, no intentábamos leer todo, pero lo leímos, así es de que damos gracias al más alto, a través de su Cristo. Amén. Pero el punto que queríamos establecer es de que el capítulo seis, Evangelio de San Juan, empieza de esta manera, dice, De pasadas estas cosas, fuese Jesús de la otra parte de la mar de Galilea, que es de Tiberias. Y seguían de grande multitud, porque veían sus señales que hacían en los enfermos. Y subió Jesús a un monte, y se sentó ahí, con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Esto es lo que queríamos mencionar, que estaba cerca la Pascua. Eso es conexión automática, porque nosotros mencionamos que para todos quienes fueron contaminados con muerte durante la primera Pascua, es necesario guardarla el mes que entra. Y esto lo encontramos en el libro de los números. De hecho, vamos a dirigirnos hacia esa porción de estudio. Creo que es el capítulo nueve, si no estoy equivocado. Y dice algo por el sentido. Dice, versículo seis, dice, Y hubo algunos que estaban inmundos a causa de muerte, y no pudieron hacer la Pascua aquel día. Y llegaron delante de Moisés y delante de Aarón aquel día. Y dijeronle, interesante que delante de Moisés y Aarón, padre y hijo, y no es decir que Moisés es el padre, pero hay representación, pues, hay semejanza, en el personaje o el papel de responsabilidad de cada individuo. Entonces continúa diciendo, Y dijeronle a aquellos hombres, Nosotros somos inmundos por causa de muerto. ¿Por qué seremos impedidos de ofrecer ofrenda a Jehová a su tiempo entre los hijos de Israel? Y Moisés les respondió, Esperad y oiré que mandará Jehová cerca de vosotros. Y Jehová habló a Moisés diciendo, Habla a los hijos de Israel diciendo, Cualquiera de vosotros de vuestras generaciones que fuera inmundo por causa de muerto, o estuviera de viaje lejos, hará Pascua a Jehová. En el mes segundo, a los catorce días del mes, entre las dos tardes, la harán con censeñas y hierbas amargas, la comerán. Entonces, hacemos esa conexión, pues, que mayo 5 es no la práctica de la Pascua, no el ensayo, pero, o sea, la Pascua guardada en espíritu y en verdad, manifestada en carne. Entonces, habiendo dicho eso, Podemos regresar a la segunda porción que corresponde al estudio Shabbat 27 de Tazria, cuando concibiere la mujer. La segunda parte, o el otro, la otra porción de estudio, se encuentra en el Santo Evangelio según San Mateo, como habíamos mencionado, si no estoy equivocado, es el capítulo 8. Creo que es el capítulo 8. Versículos 1 al 4. Ahora dice así, dice, Y como descendió del monte, le seguían muchas gentes. Y aquí un leproso vino, y le adoraba, diciendo, Señor, si quisieres, puedas limpiarme. Y extendió Jesús su mano, le tocó diciendo, Quiero ser limpio. Y luego, su letra fue limpiada. Miren, básicamente aquí está la cosa. Ya hicimos la conexión con la Pascua. Ahora con los leprosos. Este leproso era un judío. Así es de que Jesús Cristo hizo lo que no debía hacer, tocarlo. Porque entonces, según la ley, quien toca un cuerpo o una persona sucia, pues se contamina. Jesús le importó poco eso, porque él es más allá que de esta forma de pensar, de bajo nivel, y sanó al leproso, de forma que lo tocó. Entonces, este es quien no solamente alimenta a muchos con poco, pero también es capaz de liberar a gente plagada o afectada por una enfermedad espiritual, es decir, la lepra. Pero lo que queremos, pues, mencionar, principalmente, es el hecho de que, al principio, se demuestra que Jesús atiende o atiende de los judíos, después de los gentiles, de las naciones, de aquellos entre las naciones. Y otra cosa es que los judíos solamente los puede, solamente puede haber transacción o puede haber cumplimiento de deseo, es decir, la meta o el objetivo se lleva a cabo con un judío solamente a través del tocar físicamente, o sea, debe de haber contacto. Con la diferencia a los milagros que hace Jesús Cristo hacia los gentiles o aquellos quienes no son judíos, no es necesario que haya contacto. Pero primero cuida de los judíos y entonces, de hecho, si leemos más adelante, dice, y entrando Jesús a Capernaum, vino un centurión, rogándole y diciendo, Señor, mi mozo, yace en casa paralítico, gravemente atormentado. Entonces, pues, lo ayuda, pero ni siquiera se va debajo de su techo, del centurión, y pues no hay contacto. Sin embargo, lleva a cabo el milagro. ¿Qué relevancia tiene esto con Mayo 5, y Jalí se va a hacer primero? Y pues, la relevancia es muy, muy sencilla, pero, pues, importante. Lo que demuestra aquí la Escritura, o Jesús Cristo, es que Él está en pie, o en línea con la Escritura. Primero, tenemos que aceptar que Jesús Cristo es salvación personal a los judíos, y viene a nosotros directamente a tocarnos en lo físico. Después, ya ha manifestado el Padre, hay tratamiento con las naciones, pero como Jesús es el Espíritu de profecía, Él cumple toda la Escritura, pero para que sea, o sea, una memoria, o una señal, para que veamos nosotros, lo que estaba preparado para el futuro, para el reino de Mesías, es decir, como Rey de Reyes de Etiopía, Él nos dio un previsto, una prevista de lo que había de suceder, al resucitar. Entonces vivió incluso ejemplos y semejanzas en su vida, las cuales le corresponden en su forma apropiada, y la responsabilidad completa al Padre, Jalí Selácio I. Pero nos da a Jesús Cristo una vista antes de que sucedan esas cosas, para que habíamos sido advertidos. Es decir, Jesús Cristo trata con Israel, Jalí Selácio I trata con naciones, Jesús Cristo juzga, se podría decir, a su pueblo, según la carne, o sea, siendo judío, siendo de Israel, y Jalí Selácio I juzga a las naciones. Jesús Cristo tiene pacto con Israel, con Jehová nuestro Dios, pero pues, por extensión con Israel, más Jalí Selácio I tiene pacto con las naciones. Esto es de gran significancia. Entonces, primero al judío, y luego a los demás, a los gentiles. Ahora, esto se conecta incluso con la presentación anterior, donde hablábamos de, el nombre del único Dios verdadero, y como ese nombre, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, debe ser expresado en un solo nombre, y pues es muy sencillo, que es la primera frase de la Trinidad, y pues nos dice Jesús Cristo, vayan, a ser discípulos, vayan a doctrinar, a los gentiles, es decir, a las naciones, bautizándolos, en el nombre, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Entonces, pues, vayan a las naciones, y yo los envié, vayan ustedes a las naciones, y enseñen la enseñanza de su majestad. Ahora, habiendo dicho eso, ¿qué podíamos decir? De hecho, hacemos memoria que, habíamos dicho, no sé si en esta presentación, pero habíamos dicho que, básicamente, las dos partes de estudio, para el Shabbat 27, titulado Tadriah, cuando concibiere, las dos partes, en el Evangelio según San Juan, capítulo 6, y en el Evangelio según San Mateo, capítulo 8, ambos estudios, se llevan a cabo, durante la misma temporada, pero no estoy seguro, si el mismo año. Ahora, esto es importante notar, ¿por qué? Porque sí hay posibilidad, de que sucedió en diferentes tiempos, pero alrededor del mismo tiempo, ahora escuchen bien lo que he dicho, al mismo tiempo, pero alrededor, no digo, alrededor del mismo tiempo, pero no en el mismo tiempo, es decir, quizás, la temporada era, pues ya sabemos, porque nos lo indica la escritura, se acercaba la Pascua, así es de que, pudo haber sido, o sea, una lectura que hicimos, pudo haber llevado, se acabó, alrededor del tiempo, que se aproxima la Pascua, pero no necesariamente, en el mismo año, que, que, se llevó a cabo la lectura, que, la otra lectura, que, pues, repasamos. La única razón que menciono esto, es porque, este principio, es fundamental para entender, Daniel, el profeta Daniel, dentro de, de Daniel, creo que es donde encontramos, el famosísimo verso, de tiempo, tiempos, y medio tiempo, y estoy viendo aquí, es en el, capítulo 12, versículo 7, y esta es la forma, en que nosotros hemos podido, explicarlo, y en lo personal, nos hace mucho sentido, no sé, como lo vayan a recibir, ahora, el libro del profeta Daniel, capítulo 12, versículo 7, dice, y oí al varón, vestido de, lienzos, que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra, y su siniestra al cielo, y juró por el viviente, en los siglos, que será por tiempo, tiempos, y la mitad, bueno, bueno, voy a finalizar el versículo, y dice, y cuando se acaba, el esparcimiento, el esparcimiento del escuadrón, del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas, y yo digo muy fácilmente, abiertamente, que todas las escrituras están cumplidas, lo que hace falta es nuestra participación, personal, y pues abrir el libro, de la vida, ahora, esto no era parte de la discusión, pero de una vez hago mencionar, que la palabra para tiempo, es moed, pero hay algo interesante, acerca de ella, es, dice, un tiempo establecido, o posicionado, afirmado, of a point of time, de un punto en tiempo, ahora dice, hay ejemplo, Genesis 17, versículo 21, que dice, alrededor de ese tiempo, el año que viene, entonces, moed, es, la significante, es un tiempo apuntado, ahora, continuamos, dice aquí, un espacio en tiempo, dice, vamos a ver, una asamblea, puede significar, y pues, que más, que más, bueno, con eso es, con eso es suficiente, en otras palabras, ay, disculpen, moed, viene de la palabra, yaad, que significa, el, el, el señalar, el apuntar a algo, bueno, no es tan importante, a lo que, vamos, es de que, cuando dice, tiempo, tiempos, y la mitad, es, es una referencia, al, al, al congregarse, en, con, conmemoración, en celebración, en recordar, en recordancia, es decir, que el primer tiempo, no es, la, la reunión, es decir, cuando se dice, un tiempo, en este sentido, así como yo lo he podido, entender, se refiere a, a, en un año, se refiere como, durante la misma temporada, a la otra, o sea, cuando, cuando, por ejemplo, cuando sucede algo, sucede el evento, el Moed, sería, el, celebrando, recordando el evento, no, no la fecha, cuando, cuando sucedió el evento, sino que, esa misma fecha, a la otra vez, al siguiente encuentro, o sea, cuando caiga esa fecha de nuevo, de hecho, hay un, hay una escritura, cuando le dice, eh, lo, el ángel del señor, le dice, creo que a Sara, le dice, o a, o a Abraham, no recuerdo, le dice, de seguro, que, en este tiempo, a la otra, vas a, vas a, vas, se va a llevar a cabo, eso que, que nosotros, te hemos testificado, o sea, que iba a estar, que iba a tener hijo, ahora, donde, estoy aquí, a ver, ando buscando, no sé por qué me desvíe con este tema, espero no arrepentirme, pero, más o menos, por allá ando, a ver, no encuentro ni siquiera, la referencia a Moed, que, bueno, tiempo, tiempo, tiempo y mitad, en otras palabras, como yo lo puedo entender, nos veremos, en tiempos, o sea, en dos tiempos, y la mitad, a la otra, es decir, en cinco años, la forma, porque, no recuerdo, la mera verdad, me disculpo, porque no, no sé por qué traje al frente este tema, sin haberlo meditado anteriormente, porque tengo, o sea, hace mucho que no, que no veo, pues, el estudio este, pues así, examinarlo, así, con más detalle, y la mera verdad, que ahorita, no, no me viene a mente, aquellas cosas que habíamos aprendido, pero, hay relación con año, pues, o sea, porque a veces se traduce, en moir, como año, entonces, es la, la significancia, algo por el sentido, que a la otra, pues, la conmemoración, o sea, te acuerdas de mí, que te dijimos esto, a la otra, porque a la otra, seguro vas, se va a cumplir esto, que te hemos dicho hoy, entonces, primero sucede el evento, y luego hay conmemoración, pero, ese periodo de tiempo, se cuenta, como el tiempo, entonces, el tiempo será, o sea, la asamblea, el punto de reunión, en el espacio, en el tiempo en espacio, será, de acuerdo a tiempos, es decir, dos tiempos, y mitad, a la otra, o sea, cinco años, de la misma fecha, del exilio, regresa, a vida, en liberación, ahora, dejo el tema, porque, completamente, no completamente desviado, pero, pues, no necesariamente, basado a, a lo que, gustaríamos haber, presentado, regresemos, hijo del hombre, ahora, hijo del hombre, me da curiosidad, hacer un breve, repaso, de unas palabras, que dice, su majestad imperial, Jalice Lassi I, dice, señor presidente, distinguidos delegados, 27 años atrás, como emperador de Etiopía, monté yo, una tribuna, en Geniva, Suecia, para abordar, a la liga de naciones, una apelación, por el alivio, de las, de la destrucción, que ha sido, desatada, contra mi indefenso país, por el invasor fascista, hablé yo entonces, para, y a la conciencia del mundo, mis palabras fueron, desatendidas, pero la historia, testifica, a la exactitud, de la advertencia, que yo di, en 1936, hoy, estoy de pie, frente a la organización mundial, que, ha de suceder, a el manto, descartado, por el, por su, descreditado, predecesor, en este cuerpo, es consagrado, consagrado, el principio, de la seguridad, colectiva, cual yo, sin éxito, invoqué, en Geniva, aquí, en esta asamblea, descansa, la mejor, posiblemente, la última, esperanza, para la pacífica, supervivencia, de la humanidad, en 1936, yo, declaré, que no era, el pacto, de la liga, que estaba, en riesgo, o en juego, sino, la, moraleja, internacional, nacional, ahora, aquí, comprobamos, que, el tratamiento, ya es con las naciones, vayamos nosotros, a las naciones, doctrinándolos, en la enseñanza, de su majestad, Jair, y se la su primero, ahora, es lo mismo, que, que, nos da por indicación, Jesús Cristo, siendo el espíritu, de profecía, vayan a, a, las gentes, al, o sea, oye, si, que curioso, porque, Jesús Cristo, nos dice eso, y, que hay de que, y, Pedro, eran los primeros, en ir a, predicar a los, a las naciones, interesante, pero no, he meditado, respecto a eso, pero si, me llama la atención, ahora, habiendo dicho, todo eso, el estudio, nos llevó, a la sección, en donde, donde, se habla de, o sea, considerando, que todo esto, es alrededor, de la Pascua, antes de la Pascua, cuando la Pascua, se acercaba, y pues, todos quieren ser, purificados, para poder, practicar, o, en, en la Pascua, ahora, creo que, una referencia, nos llevó, a, un lugar, donde, una, una señora, que no es judía, le ruega, a Jesús Cristo, que, que le dé, pan, o sea, que le dé de comer, más, Jesús Cristo, dice que, primero, es, es, para los hijos, para los niños, comer, de la mesa, o sea, que no es, no es, está bien darle, leer, y no recuerdo la, bueno, de hecho, vamos a, a ver si, de pura casualidad, encontramos esa escritura, quizás, eh, seamos afortunados, de poder, hacerlo, quizás, no, y pues, la mera verdad, no, no me acuerdo, ni por donde, más o menos, que estaba esa, escritura, sin embargo, pues, eh, que así sea, no sé por qué, me da la tentación, de intentar, el capítulo, quince, de, santo evangelio, según san mateo, a ver, a ver, a ver, capítulo quince, santo evangelio, según san mateo, y, y si, fíjate que si, fíjense que es el capítulo quince, santo evangelio, según san mateo, versículo, veintiuno, y, esto es lo que, lo que dice, vamos a ver en el español, eh, veremos aquí, de, versículo veintiuno, dice, y saliendo Jesús de ahí, se fue a las partes de Tiro y de Sidón, y aquí una mujer cananea, que había salido, de aquellos términos, clamaba, diciéndole, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija es malamente atormentada del demonio, y me equivoqué, porque esto no es necesariamente, lo que buscaba, pero, a ver, bueno, más adelante dice, no se ha enviado, sin, no se ha enviado, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y, más adelante dice, le adoró, diciendo, Señor, socórrome, y respondió él, él dijo, no es bien tomar el pan de los hijos, y echarlo a los perrillos, bueno, si estoy correcto, en hacer referencia a este versículo, en otras palabras, bueno, de hecho, continúa diciendo, y ella dijo, sí, Señor, más los perrillos comen de las migajas, que caen de la mesa de sus señores, entonces respondió, respondiendo Jesús, dijo, oh mujer, grande es tu fe, sea hecho contigo como quieres, y fue sana su hija, desde aquella hora, ahora, ahora, tomen eso en consideración, aunque no hablaremos de eso, durante esta presentación, en otras palabras, no hubo contacto con su hija, y primero la rechazó, pero pues, su fe, demostró ser, digna para, para que fuera considerada, ahora, aquí en el inglés, tenemos una nota que dice, por la primera vez, el rechazado hijo de David, hace ministerio a los, ministra a los gentiles, a las naciones, esto es un precursor, o sea, un prescrito, me imagino que se traduciera esa palabra, precursor, un prescrito cumplimiento, y da referencia a Mateo 12, versículo 18, donde dice, y luego, continúa diciendo, titulado, titulado, nombrado, o, referido, a él, por un gentil, como el hijo de David, él no hace ninguna respuesta, o no respondió para nada, no reacciona, cuando un gentil, lo, lo, nombra, o lo, lo llama, a través de, él lo llama, como hijo de David, dice, porque un gentil, o una persona de las naciones, no tiene ningún clamo sobre él, en ese carácter, o sea, no hay relación, más que, continúa diciendo, pero habiendo, llamándolo a él, por, el título, señor, él obtuvo, una respuesta inmediata, ahora, empezamos a, a ver como, hay distinciones, pues, entre familia, y, y pues, fuera de la familia, ahora, como continuar, a donde íbamos, hijo del hombre, hijo del hombre, creo que los apuntes, o, ya me, bueno, hubiera preparado esto, un poco mejor, pero, sé que, debo, dirigirme al santo evangelio, en el santo evangelio, capítulo 8, versículo 20, y todo esto, está dando, ya está, pues, expresando, relación, al, nombre, hijo del hombre, porque, aunque, Jesús Cristo, en parte, pues, representa, esa responsabilidad, es, Jalí, quien, quien la, quien la manifiesta, a su totalidad, porque, él no vino, necesariamente, a, a tratar con, un pueblo, apartado, aunque, su pueblo, nosotros, somos apartados, pero, él vino, en el, a representar, y, ser responsable, sobre, el oficio, más elevado, dentro del gobierno humano, es decir, el oficio, o la posición, más elevada, dentro de, de la comunidad humana, y entonces, por esta razón, él debía tratar con naciones, es decir, con gobiernos extranjeros, los cuales, no son del gobierno de, de, de Dios, no, del cielo, de nuestro Señor, Jesús Cristo, así es que, vemos que, el hijo del hombre, el nacido, es, quien habla, por la humanidad, en su aspecto completo, es, Jálice, el hace primero, el mundo, puede encontrar paz, y tranquilidad, en la enseñanza, de su majestad, porque no vino a exaltar, al judío, o al griego, o al, al esto, o al otro, o sea, nosotros somos lo que somos, es relación interna, sabemos nosotros, quienes somos, y tratamos internamente, como, como un cuerpo, más fuera de nosotros, lo que hacen otros, otros pueblos, o gentes, no estamos nosotros, para criticar, en el sentido, que, mientras se establezca, y se guarden, ciertos, mandamientos, que, son requeridos, por el pacto internacional, para que haya, una, una paz, pues, para que haya, paz relativa, en el mundo, mientras, estemos, de acuerdo, y, siguiendo, guardando, un interés común, y, no hay transgresión, de las leyes, internacionales, del pacto, a este nivel, del gobierno, no hay por qué, no hay razón, por qué no poder vivir, en, en armonía, pero nosotros, somos lo que somos, como Rastafari, y el resto del mundo, pues, ellos son, como ellos son, pero, es el hijo del hombre, de Jalí Selassie I, quien nace, para entregar juicio, a las naciones, es decir, a toda la humanidad, pero también, para declarar, justicia, a todas las naciones, o sea, Jalí Selassie I, no vino a ser menos, a ninguna, raza, o ningún, ningún estilo de vida, incluso, Jesús Cristo, pero pues, dado a la naturaleza, de, de sus respectivos, lugares, en, en, el estado, en el, como si dice, en la orden social, pues, es Jalí Selassie I, quien más, completamente, pues, cumple con ese personaje, esa responsabilidad, como, como dándole vida, al título, ese hijo del hombre, es hijo de toda la humanidad, y habla por toda la humanidad, ahora, continuando, Santo Evangelio, según, San Mateo, capítulo 8, versículo 20, donde dice, que el hijo del hombre, no tiene donde, recostar su cabeza, ahora, vamos a, comunicar, eh, un apunte aquí, que, encontramos en el inglés, y dice, Ezequiel 2, capítulo 2, versículo 1, nota, bueno, de hecho, vamos a, rápidamente, nomás, dirigirnos hacia, hacia esa referencia, a ver si, vemos algo que nos, llame la atención, a ver si podemos, improvisar algo aquí, que era, capítulo 2, versículo 1, dice, hijo del hombre, bueno, used by the Lord, 79 times, is used by Yahweh, 91 times, when addressing, Ezequiel, vamos a ver, vamos a ver, the same thought, implying transcendence, and in Judaism, and on, jerruín, disculpen, relativamente, intento, hacer sentido, de eso, bueno, no, no encontré algo que, que no sea útil, en este momento, dice la nota, nuestro señor, es designado, el mismo, es designado, alrededor de, ochenta veces, o, es decir, que, nuestro mismo señor, el mismo, sea, nuestro señor, el mismo, se designa, por, por este título, ochenta veces, esto, es su nombre racial, o sea, su nombre de raza, así como el representativo, o el representante, del hombre, en este sentido, en el sentido, como el hijo del hombre, es, instintivamente, su nombre judío, el título, como el hijo de Dios, es un nombre divino, expresando su divinidad, nuestro señor, constantemente, usa estos términos, como implicando, eso, lo cual es su misión, su muerte y resurrección, y su segunda vinida, transciende, el anteojo, y resulta en, el scope, transcende, pues, la mirada, el punto de vista, el anteojo, como se ve, lo que se ve, pues, y resulta, todo, meramente, hoy, y, y resulta, and results, all, merely, Jewish, y, pues, o sea, transcende, la vista, el, el anteojo, y resulta, o sea, superar, toda, limitación, del judaísmo, cuando, nataniel, confiesa, a él, y dice, lo confiesa a él, como el rey de Israel, nuestro señor, la respuesta de nuestro señor, es, y va a saber, más grandes cosas, o sea, no limitado, a rey de Israel, va a saber, más grandes cosas, los ángeles de Dios, ascendiendo, y descendiendo, y, pues, es el, que es el, el ejemplo, ascendiendo, y descendiendo, sobre el hijo del hombre, ahora, continúa diciendo, cuando sus mensajeros, son, echados, afuera, por los judíos, su, pensamiento, brinca, hacia adelante, en el tiempo, o hacia el futuro, en el tiempo, cuando el hijo del hombre, debe venir, no, en ese entonces, para Israel solamente, pero, para la raza, y agregamos, raza humana, lo es en este nombre, también, que un, que el juicio, universal, es cometido, a él, o entregado a él, también lo es, also, it is also, también lo es un nombre, también es un nombre, indicando que, en él, está cumplido, el viejo testamento, el antiguo testamento, eh, o, la, 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 prevista, o, la vista al futuro, del antiguo testamento, de la bendición, a través, de un hombre, venidero, de un hombre, que viene, bueno, con eso, pausamos, espero que, que sea útil, lo que hemos traído al frente, pero, eh, sé que, que sí lo es, porque, tenemos preparado, otra presentación, donde, vamos a, hablar muchísimo, de los griegos, buenísima presentación, si es aburrida, nos disculpamos, ese es error, personal, pero, de que, de que estaba muy buenísimo, importante el material, lo está, y, pues, se relaciona a todo esto, por eso es que, nos limitamos, en, en muchas formas, nuestras expresiones, y, pues, elaboraciones, para no, pues, brincarnos, de tema a tema, queríamos preservar el, el tema de, del que hablamos ahorita, distinto a este, y, mientras hablamos, estamos dándonos cuenta, que teníamos aquí, unos apuntes, ya preparados, respecto al Hijo del Hombre, con razón, se me hacía raro, que, que no sabía, para dónde dirigirme, resulta que tengo aquí, unas notas, de más o menos, cómo dirigirme, con esta plática, y, pues, la mera verdad, había olvidado por completo, que siquiera existía esto, de hecho, la primera referencia, es el Santo Evangelio, según San Juan, capítulo 12, versículo 23, veamos aquí, que dice eso, ah, ah, de hecho, bueno, vamos a usarlo, en, en las escrituras, en español, ahora, ya llevamos bastante tiempo, más sean, tengan un poco más de paciencia, de una vez, vamos a, finalizar esto, de la forma que hubiéramos empezado, lo más rápido posible, versículo, que era, capítulo 12, versículo, 23, el cual dice, entonces, Jesús les respondió, diciendo, la hora viene, en que el hijo, del hombre, ha de ser glorificado, y ahí es donde empezó, el estudio, según aquí, según aquí, los apuntes, de hecho, dice aquí, él no recibe a los gentiles, un Cristo en la carne, rey de los judíos, could be no proper object, no puede ser, un apropiado objetivo, objeto, de fe a los gentiles, aunque los judíos, deberían de haber creído en él, como tal, por los gentiles, siendo, por los gentiles, para los gentiles, el grano, de, no sé, la semilla de trigo, debe primero caer, a la tierra, y morir, Cristo debe ser, alzado, levantado, sobre la cruz, y creído, en él, como el sacrificio, por el pecado, así como el simiente, de Abraham, no David, bueno, más elaboración, respecto, a, lo previamente comentado, entonces, pues aquí dice, nuestros apuntes, que ya repasamos, Mateo 8, versículo 20, dice aquí, vamos a ver, Juan 14, 8 al 11, no sé, que nos indicaría eso, dice, le felices, Señor, muéstranos el Padre, y nos basta, entonces, creo que, no es necesario, traer al frente, esto, Cristo, pero, bueno, esto iba a dar, la semejanza, esto, esto entonces, iba a conectar, con el nombre, que se llama, el Hijo de Zelaz, y es decir, el nombre, del Padre, el Hijo, y el Espíritu Santo, y pues, siendo uno, de hecho, vamos a finalizar, con estos versículos, a ver, para conectar, pues, todo esto, en la primera fuerza, de la Trinidad, el Hijo del Hombre, como es, es Jesús Cristo, pero más bien, en su forma completa, es Jalislacio I, Juan, capítulo 14, versículo 8 al 11, énfasis particular, en el versículo 9, dice, dice, Señor, muéstranos, el Padre, y nos basta, Jesús, le dice, tanto tiempo, ah, que estoy con vosotros, y no me has conocido, Felipe, el que me ha visto, ha visto al Padre, como pues, dices tú, muéstranos al Padre, no crees, que yo soy, en el Padre, y el Padre en mí, las palabras, que yo hablo, no las hablo, de mí mismo, más el Padre, que está en mí, Él hace, las obras, creedme, que yo soy, en el Padre, y el Padre en mí, de otra manera, creedme, por las mismas obras, aquí va esto, cómo conectar, a, 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 con todo esto, y, con, con, hijo de la humanidad, del hombre, pues, Abraham se le prometió, que iba a ser padre, de muchas naciones, Haile Selassie I, es quien cumple, con, con la más grande, y alta autoridad, esa promesa, a quien se le ha entregado, no solamente padre, de prácticamente, todas las naciones, de África, pero padre, de muchas naciones, y de muchos, de muchas naciones, entonces, para, para, ver cómo, el hijo crece, a, a ser un buen padre, nacido del hombre, y, y, pues, entregado a, a, dirigir, al hombre, primero como hijo, nacido como hijo, y convertido en padre, a ver, habiendo dicho eso, nos dirigimos a, 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 como se dice, a la referencia final, eh, lo encontramos en, epístola, a los colosenses, creo que se dice, vamos a ver, eh, después de Fiseos, colosenses, capítulo 1, versículo 15, bueno, de hecho, bueno, si dice, el cual es la imagen, del Dios invisible, el primogénito, de toda criatura, porque por él, fueron criadas, todas las cosas, que están en los cielos, y que están, en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue criado, por él, y para él, y antes de todas las cosas, y él es, antes de todas las cosas, y por él, todas las cosas subsisten, y él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que, es el principio, el primogénito, de las, de los muertos, para que, en todo, tenga el primado, por cuanto, agradó al Padre, que en él, habitase, toda plenitud, bueno, con esto, vamos a, a pausar, gracias, shalom, yтор Kit Sharpe, chau, 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 Thursday, chau, ¡Gracias!